saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están espero que se encuentren todos bien estamos con la colección bustos de star wars el número 13 el 13 el droide de batalla vamos a sacarlo de la caja el droide de batalla muy muy buena colección esta me gusta por lo menos vamos a dejar la revista por este lado miren qué bueno que está esta colección sale en capital federal que viene al pie de la letra no la de marvel que no está saliendo en el interior y en este caso bueno yo sabía sacar acá es el droide de batalla yo lo pedí por internet y bastante bastante me ha llegado bien muy recomendable los quiosqueros de capital federal que envían al interior de verdad una maravilla son todos los quiosqueros de capital por lo menos el peli a varios y todos mereció perfecto así que muy recomendable bueno vamos este número 13 miren qué bueno que está el droide de batalla que me vino bastante bien ninguna marca de nada está perfecto no roto impecable qué bueno que está esto viene acá una protección también tenía una protección frente al plástico que los que antes bueno acá vemos la parte de atrás excelente colección está la de el gusto de star wars y está muy bueno muy buenos al principio parecía que no lo iba a comprar pero igual ya que está después me voy a arrepentir de tenerlo como pasó con el kaylo que su momento me habían ofrecido en un que os quiero en buenos aires me había mandado un mensaje para comprarlo por no tener no comprar a dos no lo compré y hoy en día está piden cualquier cosa por el kaylo pero bueno son cosas que pasan para los coleccionistas y los este vivos de siempre que se aprovechan de eso no bueno acá la parte de arriba excelente esta colección battle droid de batalla debe mostrar que había salido hace un tiempo atrás el ajedrez de star wars en este caso yo conseguí este porque habían salido varios droides vamos a sacarlo de su cajita en este camino en varias posiciones yo conseguí este que voy a tener uno que voy a tener y conseguí este en este caso droide de batalla en security security miren qué bueno que está estamos con este droide de batalla y se ve todo el cuerpo entero esto es este plomo muy muy buena figura esta es la colección del ajedrez tengo varias me faltan a 64 y yo lo tengo en 46 tengo los principales me faltan algunos todavía pero bueno ya hoy en día bastante complicado para conseguir igual se puede en internet para que alguien nos vende excelente está apenas toco no quiero hacer este nada raro porque se va a romper esta entonces la creación que vino de las gilés de star wars y estás y esta es la de bustos que está saliendo ahora en capital federal excelente me gustó mucho quién sabe cuándo cuántos van a salir no se sabe nada todavía por lo menos están saliendo lo que figuran en el cartón bien en el cartón del número uno todos los que están detrás del cartón van saliendo hasta ahora este todo lo que está en ese cartón tan saliendo así que creo que la ventaja es esa que aparentemente saldrían todos esos vamos a la revista este es el certificado de edición manos arriba ayer y el número mil cuatro cuarenta y nueve vamos a dar rápido esto de hoy de batalla tropas de mecánicas ahí lo tenemos el cuerpo entero entonces hay en distintas posiciones del droide la revista bastante completa bastante interesante que somos fanáticos está muy buena de esta saga vamos a hacer rápida así y ahí está ya sabín que eran de bueno amigos eso es todo por ahora en esta colección está la de star wars gustos nos vemos en un próximo vídeo saludos para todos